Yo tengo una versión de eso, de dar plata. ¿Dónde dejaste 500 de propina? No, tengo una nueva, tengo una nueva. El otro día que hicimos show en, ¿dónde mierda fue? En Mendoza. Nos quedamos en un hotel que tenía un casino adentro. Y fuimos con Manu, la productora. Después de comer dijimos, vamos al casino a tirar unas fichas. Los millones que hiciste en el show. Los millones que hiciste en el show. Y agarré, puse 2.000 pesos en una máquina de tragamonedas para ver qué pasaba. Y gané 3.000, o sea, estaba 1.000 arriba. Y ya me quería ir a dormir. Me pegó mucho el sueño, qué sé yo. Y le dije a Manu, busquemos una señora para hacerla feliz. Y le dimos el billete. ¿El código de 3.000? El código de 3.000 pesos. Y se lo vimos a una señora, tipo, le dije a Manu, buscá a la señora que tenga menos cara de nazi. Y le dimos los 3.000 pesos a una señora. Y la señora no entendía nada. Pero nada. Me miró así y me dijo, ¿qué? Y dije, tome, señora. Malgástelos. Es que había una cola terrible, tipo, para cobrarlos. ¿Viste? Y lleno de gente muy rara. Es que los casinos usaron. Raro. Muy raro. Y dije, 3.000 pesos no me van a cambiar la vida. O sea, ya está. Por ahí aporté a la ludopatía de una señora. Eso es algo que me quedé pensando después. Sí, sí. Capaz que le diste esos 3.000 pesos y perdió su departamento. Es verdad. Le he visto mariposas. Ahora se dio cuenta de que sus nietos eran una mierda. Sí, sí, sí. Porque vos fuiste buena gente con ella. Pero fue muy gracioso. Bueno, si nos está viendo, señora, cuéntenos. Si se hizo millonaria, el 25 para acá. La gente de los casinos usualmente es rara. Cuando estuve en Mar del Plata, cuna de Nicola de Trasí. De Michelle Marie. Sí. Vi un muchacho que desde que llegué tenía cara de que hice. O sea, él ya no estaba apostando. Desde que llegué estaba… Cara de ojalá recupere. Pero de, o sea, cara de ya no voy a recuperar. O sea, cara de ojalá ocurra algo que regrese el tiempo a lo que hice. Claro. Y estuve como… No, que hay unas historias. Estuve alrededor de una hora. Ahí porque perdí la plata, en verdad. Rápido, este… Ahí, perdón, señor. Ahí cuando usted decide ir al casino, usted dice, bueno, voy a destinar esta cantidad de plata o en el momento B cuánto gasta. No, yo dije, porque fue que fuimos a reservar el restaurante ese que usted dijo. Sarasa. McDonald's. Y me dijeron a las diez y media. Restaurante irlandés. Me dijeron… Me dijeron a las diez y media de la noche. Y yo soy una persona de dormir temprano. Sí. Entonces yo le dije a mi novia y mi novia también. ¿Y desnudo? No. Yo duermo desnudo. Es incomodísimo. Duermo con… Como me gusta. Con remera, siempre. ¿Y abajo en pijas? Boxer. Ah, bien. En pijano que soy un degenerado. Yo no sé. No, si usted duerme completamente desnudo, está bien. Si duerme en remera, pero en pija es un degenerado. Sí, eso es un degenerado. Eso es un degenerado. No, pero si… Y posiblemente pedófilo. Mucho porcentaje pedófilo. Y come bebés. Yo duermo así cuando duermo con nenes. No, no, me pasa eso. Yo me tiro a dormir desnudo y capaz me agarra frío en el pechito y me pongo una remera. No, remera con bolas no. Es un degenerado. Es un degenerado. Si eso es ser un degenerado, soy un degenerado. Bueno, pará. Y fiste al casino. Entonces, nuestro pan con Claudia fue. Vamos al casino y queda aquí enfrente. Sí. Pero le dije, vamos a llevarnos 4.000 pesos. Bien. Si ganamos, bien. Cuando se nos acaben 4.000, nos vamos. Es que nosotros dijimos eso, de hecho. Yo dije, voy a llevar 2.000 y cuando se terminen, nos vamos. Ese fue nuestro plan. Y, ¿qué más? Ah, bueno, desde que entramos, había un muchacho en la ruleta, así. Y así. Pero, ¿sabes? Como que mirando con la ruleta diciendo, Dios mío, que me salga un número al que no aposté. O sea, como pensar locura. Y estuvimos, póngale, como una hora ahí. Y antes de irnos, está el muchacho haciendo lo mismo, mirando así en la mesa. Y como, ¿sabes? En una posición de que... Ahí hubiese sido gracioso decirle al oído, no le da vergüenza y se va. Qué triste. Sí, fue una escena bien. Te vas. Es triste. ¿Agusta tu remera, Víctor? Muchas gracias. Beige. Es beige. Te queda linda. Muchas gracias. Te sienta bien el beige. Si hay un color que lo identifica, Víctor, ¿es el beige? Para mí es el azul. ¿El azul? Si vos pensás en Víctor, ¿pensás en el azul? Sí, pienso en los jeans clásicos y en dad shoes. Dad shoes. A mí no me gusta el beige. O sea, le queda bien, no le queda mal. ¿Y sabes qué no me gusta a mí? A mí en general no me gusta el beige. ¿Y sabes qué no me gusta a mí? ¿Qué no le gusta, señor? El racismo. Ahí está. ¿No le gusta? No. Un poquito está bien. ¿No tanto? Debería, debería... Debería probarlo. Debería sentarse un poquito. Un buen racismo. Es un gusto adquirido. De grande, viste que te volvés un poquito más racista. Qué racistas son las señoras, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Que es cómo les gusta el racismo. Cómo les gusta agarrar y hacer racismo. Las pasas y el racismo. Es como lo mismo en la tendencia. A mí me gustan las pasas. Las pasas. Nunca faltan pasas en mi casa. No. Ni racismo. Hablando de racismo, el otro día en Chile me rompieron la valija los de la aerolínea y putié a toda la nación chilena. Tipo, yo, aparte, cada vez le descubría más rotura. ¿A la nación chilena? A la nación chilena. No, a la valija. Tanto encima tienen un temblor y les aparecen más grietas. No, y tipo, miraba y al principio dije... Tienen más grietas que nosotros a nivel político hablando, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Cómo no nos podemos unir. Y al principio fue como, bueno, le había visto una rotulita y dije, listo, bueno, ya está, puede pasar. Es un vuelo. Después le encontré otra y dije, bueno, acá, ¿qué pasó? Y a la última ya estaba con, por eso se quedaron afuera del mundial. Y esto que voy a contar, arranca triste pero termina bien, ¿está bien? Al revés que la vida, ¿no? No escuché. Al revés que la vida. Al revés que la vida. Arranca bien y termina triste. Y termina triste. Para algunas personas nunca está bien. ¿Y para algunas? Sí. Por el racismo, ¿es eso? Sí. Y el clasismo un poco también. Igual la señora que Lucas le dio 3.000 pesos terminó bien en su vida. Capaz. O mal. Y encima, 3.000 pesos no es nada. ¿En dólares cuánto es? Siete. Son, tipo, ¿cuántos, cuántos dólares son? Diez dólares. Diez dólares. Bueno, hay mucha gente que es plata, Lucas. Bueno, alimentás una familia. No todos pueden llenar teatros por todo el país. No me lo digas así, boludo, no me gustó. Sí, así que nada, pensá un poco en la gente. Bueno, jugo Magarni. Ahora te voy a cagar el mate, vas a ver. Ajá, de hus, de hus. Y no, era el recital de Magarni y yo me acuerdo que laburaba en la oficina y ganaba el suelo mínimo, pero dije, no sé, como cuando la tarjeta, recién había sacado una tarjeta de crédito y le compré las entradas a mis viejos porque se iban a agotar, ¿viste? Era como las compro y después veo como las pago. Y se las regalé y me compré una para mí, pero bien lejos. Y a ellos se las regalé bien cerquita. Mira, y me acuerdo que mi vieja en esa época estaba medio enferma y nada, mi vieja como que también no se movía mucho, ¿viste? Entonces como que estaba sentada y arrancó Magarni y se paró arriba de la silla y empezó a saltar. Tipo, mi viejo mirándola como, ¿qué onda? Y ni mi vieja entendía, como que su cuerpo se activó, pero por tantos años... Le vino la juventud... Mal, boludo, porque la música medio le generó eso, como que tantos años de escuchar a este chabón y nada, de repente lo estaba viendo en vivo y como que se le transformó el cuerpo y después bajó, pero nada. Lo voy a googlear a este chabón. El flashero. ¿Sabes que hay una historia...? Chabita historia, Nico. La música lo que tiene es que te toca partes del cerebro. La gente que tiene problemas de memoria, Alzheimer, la música los conecta por un rato. Como que reconectan ahí como las neuronitas. Yo lo vi en un documental que se llama Coco. Sí. Que la abuela recuerda al papá atrás de la música. Sí, es cierto. Creo que no es un documental. No, estoy seguro que sí. Sí, sí, es casi seguro que sí. Sí, sí, de Pixar, ¿no? Mirá, sí. Es que en México son todos dibujitos. Sí, sí, yo lo sabía. Por eso me deportaron. Espíritu González... Porque desentonaba. Yo vi en un documental, esto es en serio, el otro día. ¿El chavo son dibujitos disfrazados? Sí, ¿no viste los videoclips de Molotov? Todos dibujitos. Vi en un documental sobre un tipo que tenía el caso de amnesia más sacado de todos. Un chabón que tiene siete segundos de memoria. Uy, claro. Y el chabón era un director de orquesta azarpado, mundialmente aclamado, qué sé yo. Y lo único que se acuerda es cómo tocar, leer música. Mirá. Y es muy loco porque lo están filmando y el chabón está tocando así y de repente hace como... Se resetea. Claro. ¿Quiénes son ustedes? Le dicen, chabón, ¿qué onda esto? Y le dicen, es la primera vez que lo escucho. Uf. Sí, así. Yo tenía... Es como five seconds songs. ¿Se acuerda de eso? Y de la esposa. ¿Se acuerda de la esposa? Se acuerda de la esposa. Es la única persona que se acuerda. Uy, qué suerte, boludo. Y son siete segundos, pero cada tanto le dura un toque más. ¿Y la quiere la esposa o...? Sí, sí, sí. Pero nunca se acuerda del aniversario. Hay un chiste, hay un chiste. Buen chiste, buen chiste. Hay que primero premiarlo. Estuvo bien, eso. Hay que premiarlo. Así que vamos a frenar para... Hay que premiarlo porque el de Who lo atacamos. Hay que premiarlo. A mí lo que me gusta. A mí lo que me gusta.